¡Es guapo! ¿Le gustas tanto como él a ti? ¡Abuela! ¡Déjalo ya, por favor! ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Sonríe! Me llamo Salmon, casi como el pez. Marinero a toda vela. De nombre Susi. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, Susi! Eres preciosa, Susi Salmon. Tenía 14 años cuando me asesinaron. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? El 6 de diciembre de 1973. No la hemos encontrado, señora Salmon. Lo siento mucho. Papá, está muerta, ¿verdad? La echas de menos, ¿verdad? Sí.